Bienvenidos a ReMEX, Cartel Records, subiendo la fuerza mas grande de la industria, we're ready, salte el medio, ok Rompé, rompé, rompé Let's go Mabú, no se elimina a la hora de romper su bumbú No curva más caliente que tú, like tú Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amárame, se fue como un chote, cristal Súbese, tempea, lento, amen, movimiento, lento, lento, llano Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo llano Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Do where you move, llano Rompé, rompé, rompé Break it down Escalo Fíjate para acá, mujer, mira lo que tú tienes que hacer Ir a la matar con la cara que me tiene, rompé, rompé Rompé, rompé esa nalga Eh, esto se va hasta el amanecer Claro que sí que estamos bien Y en la mano te pongo un negocio que te conviene Más de buena fe If you give me that, I'll give you some more death Go If you give me that, I'll give you some more death Go If you give me that, I'll give you some more death Como dicen los boricuas de Guadalhuayake De Puerto Rico, Los Ángeles, they know you're like dirty self Este guerrero latino ha representado Muero de pie antes de vivir arrodillado Y tú eres feca Más feca que China Town Ando con LG Unique en la unidad corela Combinación perfecta de los real killer Las matemáticas son fáciles No seas bruto, papi Cuatro menos tres es igual a Kangri What? Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé El cuerpo ya lo Rompé, rompé, rompé 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 Voy chini taquilo That's right Buscando una gasa que trae Y no es con la toda eso que trae So baby, que la creai Voy chini taquilo That's right Buscando una gasa que trae Y no es con la toda eso que trae Y no es con la toda eso que trae Más valpé Y no se fue, se siente que se humane, y no hagas fe, que entreguen el escarpe, que era un mawe, que no vete ni en mi fe, y no da pa' na' conmigo, a frito leite que el sweet, y se le pega el palander a la cunditri, y yo soy la pesadilla de todos los trikis, y la gente que fue el magazine, conmigo no te la guíes pa' derritir, y darte, rompe, 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 rompe. Rompe, 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 rom Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver a que viera otra vez Y poder detener, yo no puedo Sin tu amor, no sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo te irá sobre mí Baby Quisiera volver a que viera, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volver a que viera, volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Me haces tanta fuerza y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quisiste y luego te perdí Yo creo que solo existo ante los ojos de Dios De ti tanto amor, tú me pagaste su dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y de mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor, sé que voy a ser contigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Dime si algún día, chica, yo te fallé Cometí mis errores pero jamás te fui fiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus huesos, tus narizas, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que hasta algún día yo me vuelvo enamorado Me aseguraré que ya tengas tu misma forma de amar Créeme, vos mi alma te habla y no te mente Mis ojos se acostumbraron más a ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia se disorvió Entre el odio, el récord y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar Y mirando en la ciudad Que me diga donde tú eres jamás Baby, si no sabes Que tu vida va sin mí Y saber si en verdad El amor en ti existe Quisiera volver la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Lloran por ti Después tú no te das cuenta Todos los planes que arruinaste Yo las olas del bar Como viene aquí Y por cada ola que pasa Me agarró una lágrima más Miro a ver, quiero amar a verte, encuentro la luz Yo me ilumine el camino hasta donde estés tú Y poderte besar como si fuera la primera vez Sáfragar en tu corazón Como un triste pez que te ama Te quiere por ti Se enloquece Pero qué lástima que las cosas no salen como uno que la vende Solo se quedan los momentos en mi mente para siempre Contrúan mis sentimientos hoy Ya no puedo verte Mi corazón se extraña y no lo puedo controlar Pues contigo fue con quien aprendí Sin tu amor, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor Sé que vaya a ser contigo Sin tu amor No se esparce a mi destino Sin tu amor El mundo baila sobre mí Si fueras lo mismo que yo Estuvieras allí contigo Si fueras mi novia y yo Tu piscime Te pasa y ayuda a mi Y si fueras lo mismo que yo Quieras aquí contigo Si fueras mi novia y yo Si fueras mi novia y yo Te muero por estar contigo Como que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Con tenerle ya Con tenerle ya la vez no puede Tu tenerte y esa mujer Como duele ya No hay nada malo para dos Tenerle que es lo calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Con tenerle loco mujer No es lo que no, que no La clave de mi querer Tú es mi no lo sabes Si quiero Dice No dejaré que nadie en mi lugar Dice Tú me matas ahora Que mi vida roba No lo digo en Roma Dime que pasó ma Si fueras mi novia y yo Si fueras lo mismo que yo Que estuvieras aquí contigo Fuera mi novia y yo Tu príncipe Me matas ya con mi amigo Si fueras lo mismo que yo Que estuvieras aquí contigo Fuera mi novia y yo Tu príncipe No quiero por estar contigo No quiero decirte Lo que estoy haciendo No se me persigue No se me persigue No se me persigue No se me pierdas Con los ojos que te veo Fuera mi novia y yo Por siempre tu Romeo Quiero Quieres aquí mi nena En una noche serena Llamando nuestra ola Llamando nuestra ola llena Vivo y por ti me desvivo A ver si contigo El más allá Y un amigo Quiero quieres aquí mi nena En una noche serena Llamando nuestra ola Llamando nuestra ola llena Vivo y por ti me desvivo A ver si contigo El más allá Y un amigo Mañana me lo mando Engareca el calor A veras que pueda ser Todo lo que por ti siento Que tienes loco a mujer No es lo que no, que no La zona de mi querer Tu eres y la vas a ver La policía lo llevan La mañana Pero la realidad Es que vivo para ti nada más Si no Trebo, retrebo Decirle la verdad Pero no más con más Decirle que no me dio cuenta Si tú supieras que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte Lo que siento Y no me atrevo Y la persona que domina Cada vez que te veo Me veo ser callada Mi mamá Si yo no te atrevo ¡No te atrevo! No me detrás Entonces no me atrevo Conmigo Fuera mi novia y yo tuviste que ser más allá con un amigo Ni siquiera lo mismo que yo, no se quiera estar aquí conmigo Fuera mi novia y yo tuviste que ser más allá con un amigo Soy un baby Menos Daddy Daddy Omar Ocho Don, don El, mi, mi Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que van los anormales y hay que serre para el hotel Dale, dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que van los anormales Y al que se repale ¡Ocho, dale! Maquina, maquina, manetina como rojo que fina Vende asesina Se peinice guilla Se pinta y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te quita y si tu novio se activa Lo activa la guerrilla Y si el bote te lo pilla No le va a dar ni coquilla Dale Dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que van los anormales Y al que se repale Bostel, dale 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 don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que van los anormales Y al que se repale Bostel, dale Me dicen papi que esta noche Y al que sale Y al que se songs Dale papi que esta Escuela Le tenga Me dicen papi que esta noche Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Salgo mal, que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiero buscar el rebuleo del pueblo Quiero en mí que no le gusta el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo Esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Ya que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' que van los anormales Y al que se repale, bostel, dale Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' que van los anormales Y al que se repale, dale, dale Dale papi, que esta noche tú te hagas de té Dale papi, que te suelta como gavete Y anda en casa, yo te lilo y salmete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una pila de calabar, de paz, de fuerte Que se aditen, que estoy suelta como gavete M-B-B No hay pa' nadie, pa' No hay pa' nadie, pa' No hay pa' nadie, pa' nadie, pa' nadie Me�ate M-B-B-B No hay pa' nadie, pa' Arabs No hay pa'emark No hay pa'velope No hay pa'כול No hay pa'gomery Tu mamita Yo sé que tú no tienes más guitarra Lo que me gusta es que a ti te dejas llevar No lo preté, ella sale a vacilar Mi gata no pareja ideal porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mi carro, motora y limusina Y en asentano tiene adrenalina Cuando escucha el rey que tome la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina Pa' que yo te volve mejor No te encajores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquieras enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de tus colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que sean más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Súmale mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren Que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear por ti Ella me gusta la gasolina Dame más Carolina Me encanta la gasolina Dame más Carolina Ella me gusta la gasolina Dame más Carolina Me encanta la gasolina Dame más Carolina ¡Suscríbete al canal! 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 Soloricate my story my story I always k-k-k-k When I boom shorty I slap culo and it's a gap Soy el Chema Estrella cuando canto lo que dicen What? Una nalgada en el culo ella grita What? You see her body got a rap for her zone That beat for Ardo, San Juan, Bayaron Son el campo Santiago, Tabaco y Ron Y allá en Puerto Rico con Bacardi Limón And this is all that and you can tell Spanky on it The remix to the remix with Yankee on it Esto es Mofongo, un Chimmy con Nori on it Un reggaeton con John Star and Big Mato on it Oh, 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 oh Hey, con mi latino se lo bloquea, ahora es el no Bueno, mi canto se lo bloquea, ahora es el no Mueva a ser mi numbu, mami, no pierdas que el no Y es la primera vez que ha hecho Porque nunca ha sido A rapper do a reggaeton, a album, and he a veteran Padre on the wild lay in the casino No matter your race, because today you're latino Hey, con mi latino se lo bloquea, ahora es el no Bueno, mi canto se lo bloquea, ahora es el no Mueva a ser mi numbu, mami, no pierdas que el no Goricua, morena, yρη nicano, colombiano Goricua, morena, cubano, mexicano, oro mi canto Venga a ver lo que tengo yo para ti Que siento que sin ti no puedo vivir Mami, mami, mi Oye mi canto, mira a todo el mundo Mientras yo le canto, mira un saludo Que a mi hermano le mando Mando Música Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Que no te valorizó, no sé, y que nunca lo hagas Que solo quise llorar, pero tu no amas Que no te valorizó, con lo que no te quiso Que solo te utilizó, y hasta se embarazó Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo Pobre diagra 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 Eso allá atrás tiene más caja que una Yukon. Ella es la cangri, disparo, no la cambio yo. Es como pegarse a la lota, fue como un millón. Con ella me voy para la disco y formo un vacilón. Eso allá atrás tiene más caja que una Yukon. ¿Qué? Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ella es la cangri. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ella es la cangri. Y nos fuimos hasta abajo. Seguroki, cabronki. Que toda la cabeza agarren los melonski. Hasta abajo que muevan ese culo. Que esta noche nos fuimos al Garetoqui. Métele, no pares, tú a baile. Hasta abajo, dale, métele suave. No pares, tú a baile. Hasta abajo, dale, métele suave. Métale, métele, métele suave. Métale, métele, métele suave. Hasta abajo, métele suave. Métale, métele, métele suave. Hasta abajo, métele suave. Métale, métele, métele, métele suave. Métale, métele, métele, métele suave. Hasta abajo, hasta abajo, métale, dale, 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 hasta abajo, hasta abajo, métale suave, ya aquí nos fuimos hasta abajo. ¿Qué? Seguroski, cabroski, te dije que en la disco soy el más perroski, hasta abajo que me van ese culocki, que esta noche nos fuimos al Gareth Torki, métele, no paren, bah, bailen, bah, hasta abajo, dale, métale suave, sí, 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 ven acá, ven a bailar. Down for the money, man, ¿qué está pasando, man? Ni tú ni nadie la monta con el gran Jackie, man. Oh, ah, oh, ah No te pongas por otro malo hocky Que mi corillo anda suelto yo Con un full hocky Más tú quieres que yo sea un perroski Para yo darle lenguaski A ese boyanski Oh, ah, oh, ah, oh Ella es la gangri de caro, no la cambio yo Es como Pegasi a la locopa y con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón Esta ya está, tiene más caja que un ayunco Ella es la gangri de caro, no la cambio yo Es como Pegasi a la locopa y con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón Esta ya está, tiene más caja que un ayunco Oh, ah, oh, ah, oh, ah Ella es la gangri Oh, ah, oh, ah, oh, ah Ella es la gangri ¡Curriando! Dale, mirea Con mi cuerpo rosa Pégate, rea Sacude tus caderas Dale, morena Con mi cuerpo rosa Pégate, rea Sacude tus caderas Que hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura Que me lleva a la locura Como tú me mirabas, como tú me peleabas Y el adulto yo te asustaba, y te daba, y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer, que lo reto solo fue una locura Porque empecé a bailarte, porque empecé a necesitarte Con todas partes, me gustarte, quiero encontrarte Para contigo quedarte Como tú me mirabas, como tú me peleabas El adulto yo te asustaba, y te daba, y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.